Buenas tardes a todos, gracias Carlos por la invitación y por permitirme moderar esta sesión hoy que estamos contentos que es la primera que realizamos con invitados desde fuera, desde México, y precisamente esto es lo que voy a presentar ahora. Hoy, como saben, el tema es de la preparación preparatoria de neumoperitoneo y toxona botulínica en las hernias complejas y contamos con Ana Cristina Rosales Nieto, residente del Hospital Regional de Transdeplantla de México, tutorizada por el doctor Ricardo Reynoso, que es jefe de cirugía, profesor titular del posgrado hospitalario del mismo hospital que de Ana. Contamos también como experto aquí desde España, el doctor José Bueno, de la unidad pared abdominal y de corta estancia, del Hospital Universitario Politécnico de la FE y del Servicio General y Digestiva. Estábamos pensando que era importante traer un poco más la participación de los residentes en la sesión, que es un poco lo que queremos lograr y lo que queremos transmitir y hemos contado esta tarde con Ana Centeno Álvarez, residente del Hospital Moisés Brogy, que es una unidad donde también trabajan mucho este tipo de patología y conocen la técnica, que seguro nos puede aportar mucho a la discusión y más adelante pues también nos dará su punto de vista. Y bueno, sin más que nada quiero darle la palabra a Ana Cristina para que comience en cuanto a la presentación. Buenas tardes a todos, yo soy Ana Cristina Rosales Nieto, soy residente del cuarto año de cirugía general del Hospital Regional Tlanepantlicemim en México y hoy vamos a hablar del tema preparación preparatoria con toxina botulínica tipo A, así como neumoperito neoproperatorio progresivo en hernia compleja. Antes que nada, quiero agradecerles al comité organizador, así como también a la Fundación Altaya, sobre todo por la invitación, así como también por siempre estar pendiente de nosotros los residentes para continuar nuestra formación. Posiblemente en tiempos de, en este, bueno en un mundo sin pandemia, yo tendría que hacer aproximadamente 14 horas de vuelo para estar con ustedes, sin embargo, de acuerdo a su esfuerzo, así como también por la dedicación que ustedes tienen con nosotros y por la tecnología que tenemos, vamos a cortar los tiempos y actualmente nos encontramos únicamente a un clic de distancia. Como objetivos de la sesión, vamos a tener unificar el concepto de hernia ventral compleja, así como también conocer las herramientas preparatorias en el paciente con hernia compleja. Anteriormente teníamos el concepto de hernia ventral compleja como aquella hernia con pérdida de dominio, sin embargo, actualmente la hernia ventral compleja comprende aquella que cumple con los siguientes criterios o cualquiera de los siguientes. Mayor de 10 centímetros que pueda tener pérdida de dominio, aquella que haya tenido ya un material protésico previo con múltiples recurrencias o que bien en su caso las reparaciones hayan sido fallidas o que tenga procedimientos asociados durante su reparación en aquellos pacientes que sobre todo sean portadores de estomas, así como también de fístulas. Las hernias que se encuentran a nivel de reborde óseo o los pacientes con comorbilidades, llámense metabólicas, cardíacas, pulmonares, etcétera. Aquí les presento unos escenarios de hernia ventral compleja. En la parte superior de su lado izquierdo vemos un paciente con una hernia que se encuentra cerca del reborde costal, así como también, como decíamos, esa hernia pues se considera compleja por estar cerca de alguna estructura ósea, como también lo vemos en su porción inferior del lado derecho, donde está cercana la hernia a la espina ilíaca. El paciente que vemos en su porción superior del lado derecho es una paciente pues con obesidad, sin embargo pues ahí vemos el volumen que ya ha sido también asociado en el hemoperitoneo que se le ha realizado, pero es una hernia considerada con pérdida de dominio. En la porción inferior de su lado izquierdo está un paciente que seguramente requerirá de algún procedimiento extra durante la reconstrucción de la pared abdominal, ya que es un portador de un estoma, así como también vemos ahí el caso en la porción inferior en medio de una extorsión sobre todo de la malla. Este tipo de hernias realmente son un reto para el cirujano desde el diagnóstico que es meramente clínico, así como también para la planeación quirúrgica que debe de realizarse a través de diferentes métodos diagnósticos que ahorita vamos a realizar y no tan sólo para sobre todo ver si no tiene alguna patología asociada, sino también nosotros para planear qué procedimiento se le va a realizar, qué técnica quirúrgica, así como también la adjuvancia que se le va a dar al paciente dentro del manejo preparatorio, así como les comento que es sumamente importante que estos pacientes sean tratados de forma multidisciplinaria, idealmente es que sean a través de un cirujano que tenga la experiencia en pared abdominal, así como las demás especialidades, llámese nutrición, psicología, trabajo social, etcétera, y poder complementar con un adecuado manejo posoperatorio para sobre todo reducir el índice de complicaciones en los pacientes. Como bien les comentaba, la evaluación preoperatoria en los pacientes con hernia compleja debe de estar siempre a través de una tomografía axial de abdomen que pueda ser en su caso hasta simple y que nos pueda sobre todo denominar cuánto es el saco herniario, cuánto es el volumen de la cavidad abdominal, siempre en reposo y balsalva, y de acuerdo a esto sacar el índice de Tanaka, que si es mayor a 25, estaríamos hablando de una hernia con pérdida de dominio. Y de acuerdo a esto, nosotros entonces evaluar y elegir qué tipo de herramienta coadyuvante vamos a utilizar. La primera herramienta de adjuvancia es la toxina botulínica y no podemos hablar de toxina botulínica sin antes mencionar al doctor Tomás Ibarro Hurtado, que es un cirujano plástico mexicano, cirujano general, así como cirujano de pared abdominal, que es el pionero de uso de toxina botulínica en pared abdominal y tiene un doctorado en este mismo tema. La toxina botulínica es una neurotoxina que es producida por el clostridium botulinum que lleva la enfermedad que es el botulismo, la cual tiene manifestaciones de tipo vegetativo. Sin embargo, no fue hasta 1977 donde se realizó la inoculación de la misma neurotoxina con fin terapéutico en diferentes usos clínicos, como por ejemplo vemos los mencionados entre los más frecuentes, estrabismo, lefaroespasmo, así como también procesos de distonía, espasticidad asociada a parálisis, así como también algunas enfermedades coloproctológicas, como es la fisura anal y algunas ginecológicas como la disfunción del piso pélvico, entre otras. En cuanto a cómo actúa la toxina botulínica, es importante nosotros mencionar que sobre todo esta actúa a nivel del factor presináptico de la placa neuromuscular, inhibiendo sobre todo la liberación de acetilcolina, evitando la contracción del músculo y provocando una parálisis flácida. Hay diferentes subtipos de toxina botulínica, sin embargo, el más utilizado es el tipo A, sobre todo por su alta afinidad y seguridad. En cuanto a las propiedades de la toxina botulínica, vamos a tener que es un pérdido termolábil, así como también va a ser sólubla al agua, inodora, incolora y en cuanto a su peso molecular natural, va aproximadamente de 150.000 Daltons. Sin embargo, de acuerdo a su unión a proteínas, este peso se va a modificar y va a alcanzar sobre todo pesos mayores, de acuerdo a que puedan pasar sobre todo los jugos gástricos para su absorción. El efecto de la toxina botulínica va a oscilar entre 2 a 4 meses, sin embargo, de acuerdo a estudios de la doctora Adriana Hernández, vamos a ver que su pico máximo de efecto es al mes y todavía puede tener efecto residual hasta los 6 meses. La toxicidad de la toxina es de 2.800 unidades, sin embargo, de acuerdo a nosotros, las dosis que empleamos en el ser humano, que oscilan entre 200 a 400 unidades, pues vemos que realmente es imposible alcanzar sobre todo esta dosis de toxicidad. Es aproximadamente 28 veces la dosis que utilizamos. Este es el estudio que realizó el doctor Tomás Ibarra, donde hizo un estudio prospectivo en pacientes con hernia abdominal secundarias a manejo con abdomen abierto, donde su muestra era representada por 12 pacientes que fueron estudiados desde septiembre del 2007 hasta enero del 2009, donde a cada uno se le aplicó toxina botulínica tipo A de forma bilateral en 5 puntos, que son los que vemos aquí en la imagen, donde cada punto era infiltrado bajo guía electromiográfica, 50 unidades por punto, un total de 250 unidades por cada lado, dándole un seguimiento a los pacientes de forma semanal o bien de forma a las cuatro semanas, pues infiltración de la toxina botulínica, para sobre todo la medición de las placas laterales, dándose como resultado un procedimiento con cierre quirúrgico sin tensión, que era a través de un cierre simple o separación de componentes. Aquí les presento las dos tablas representativas, sobre todo de este estudio, donde como les comenté en la tabla 1, vemos aquellos pacientes que fueron sometidos a seguimiento tomográfico inicial, preinfiltración y semanal, después de la infiltración, con un resultado de reducción de la placa lateral del 50%. Aquí en la tabla 2, que son el mayor número de la muestra, que eran de 10 pacientes, se les hizo el control tomográfico de forma inicial, preinfiltración y posinfiltración a las cuatro semanas, con una reducción aproximadamente de 5.25 centímetros más dos desviaciones estándar, así como se fueron sometidos a cierre simple o a separación de componentes, de acuerdo a obviamente los hallazgos que se encontraran en el transoperatorio. De acuerdo a las complicaciones que reportó el doctor, hubo una incidencia de 16.6 y las que se reportaron fueron seroma y una fístula enterocutánea, las cuales fueron manejadas de forma conservadora. Concluyendo el doctor Tomás Ibarra, realmente considera que la toxina botulínica tipo A es realmente una herramienta que nos va a servir para realizar un cierre sin tensión de la pared abdominal y con ello llevar una estabilidad dinámica de la misma y dar un aspecto estético en el posquirúrgico. Aquí vemos unas tomografías de los resultados del doctor Tomás Ibarra, donde vemos en la primera imagen de su lado izquierdo, donde hay un diámetro transverso de la cavidad abdominal de 22 centímetros aproximadamente y que posterior a la infiltración de la toxina botulínica, vemos ahí que hay una ganancia neta de aproximadamente 5 centímetros. Así como también otro de los efectos que tiene la toxina botulínica es reducir el diámetro transversal que tiene la placa lateral, que vemos ahí del lado izquierdo, que es de 3.54 y 4.5 centímetros respectivamente del lado, así como post-toxina botulínica de 1.27 a 0.85 centímetros respectivamente. Y no tan solo la disminución de este diámetro transverso, sino también la elongación de esta misma pared lateral. Existen diversos tipos comercializados de toxina botulínica tipo A, sin embargo aquí les presento seguramente los tres que más se usan a nivel mundial, entre ellos Botox, Dispor y Shomin, y hay algunos otros nuevos como es Dituroxal, sin embargo todavía no se tienen estudios del mismo. Vemos aquí que la importancia radica que no son biosimilares ninguno de estos productos y por tanto no son intercambiables. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente 100 unidades de Botox no son equivalentes a 100 unidades de Dispor. Estos productos difieren en sus propiedades fisicoquímicas, requerimientos de dosis y duración de efectos. En cuanto a los pesos moleculares, difieren por ejemplo entre Botox y Dispor. Dispor tiene pesos moleculares más bajos, lo que les hace mayor distribución sobre todo a los tejidos, y Botox sobre todo tiene una desventaja que es que requiere de una cadena de frío. ¿Qué me refiero con esto? Que sobre todo se puede realizar un máximo de dos ciclos de refrigeración-congelación en los productos y sobre todo estos productos se deben administrar dentro de las primeras 24 horas de haber removido sobre todo el polvo y que después de que el producto sea removido, este debe de estar claro y libre de partículas. La doctora Adriana Hernández nos refiere efectos adversos que son asociados al uso de toxina botulínica tipo A con una incidencia de 1.6%. Sin embargo, estos lo dividen en tres grupos. Los efectos esperados, que realmente son por la dosis, pero que pueden ser excesivos, o que realmente el efecto es mayor. En cuanto a efectos adversos localizados en grupos musculares adyacentes y los efectos en órganos distantes o sistemas, estos van a depender sobre todo de la dosificación, así como también de las sesiones que se hagan de las mismas dosis, sobre todo cuando los tratamos en usos clínicos oftalmológicos, así como coloproctológicos. Y de acuerdo también a esto, vemos que hay reportada una resistencia a la toxina del 5 al 10%. Aquí vemos el mapa de cómo se debe infiltrar la toxina botulínica en cuanto a los estudios que realizó el doctor Tomás Ibarra, donde vemos como referencia el reborde costal, una línea que se traza desde la espina ilíaca ante lo superior a la sínfisis del pubis, así como una línea a través de la línea medio clavicular, otra axilar anterior y otra axilar media, donde vemos ahí los cinco puntos que deben de ser infiltrados de cada lado para nosotros poder llevar a cabo una relajación de la pared lateral. Sin embargo, pues esta misma infiltración se puede hacer de diferentes formas. Una puede ser con apoyo ultrasonográfico, otra con apoyo de electromiografía, o bien como lo hace la doctora Adriana Hernández, a través finalmente de la medición que se le hace de la tomografía preparatoria para esa misma longitud introducir la aguja y poder aplicar la toxina. En cuanto a las dosis recomendadas de las diferentes toxinas botulínicas, vemos aquí sobre todo que Dysport tiene una relación en comparación a Botox y Shomin de aproximadamente 1, 2, 1, 3, y Botox y Shomin generalmente las dosis son similares de 200 a 400 unidades. Pero realmente, ¿en quiénes está indicada la toxina botulínica? En este estudio que hizo la doctora Adriana Hernández, nos ofrece la toxina como una opción valiosa preparatoria en pacientes con hernias ventrales de 10 a 15 centímetros, con un cierre primario, sobre todo en el 75% de los casos de los 36 pacientes que ella estudió para un cierre sin tensión, sin requerir herramientas que sean como por ejemplo una separación de componentes para poder realizar ese cierre. Esta es una tabla que les presento sobre un estudio que realizó la doctora Derenberg, donde vemos aquí los trabajos que han realizado diferentes autores, como es el doctor Buenoyedo, que más adelante nos va a compartir su experiencia, donde él infiltra toxina tipo dispor y eso cuatro semanas previas a que se hace la reconstrucción de pared abdominal. Sin embargo, nosotros en la institución tenemos un total de 16 pacientes. La experiencia realmente es poca a comparación de algunos otros autores, pero pues vamos en ganancia de los mismos. Sin embargo, pues nosotros utilizamos Shomin igual a cuatro semanas previas, sobre todo pues a la reconstrucción, pero si juntamos los pacientes o los casos que tenemos con algunas otras instituciones a las que les hemos servido de apoyo, juntamos ahorita en total 28 pacientes que esperamos en un futuro podamos nosotros publicar también. Vemos aquí un video donde vemos a través del apoyo ultrasonográfico, la aplicación de la toxina botulínica. Ahí estamos buscando la pared lateral, hacemos la infiltración de la aguja y después ahí se ve el labor de la toxina en la pared lateral. Esa imagen anecoica que se ve. Eso debe de ser por cada punto que nosotros trazamos de cada lado. O sea, se debe de hacer cinco veces por lado. Concluyendo de la toxina botulínica, vamos a tener que la toxina botulínica es una herramienta que va a provocar parálisis flácida de la pared y que va a permitir el avance de los colgajos laterales sin debilitarlos en su conformación anatómica y con esto sobre todo llevar un cierre sin tensión de forma óptima. En cuanto a la herramienta del neumoperitoneo, históricamente vamos a tener que en 1931 Banjai lo usó sobre todo para tratamiento de las grandes cavernas tuberculosas, pero no fue hasta 1940 donde Iván Goñi Moreno utilizó el neumoperitoneo progresivo para agrandar la cavidad abdominal a través de un sistema de sifón con isodine para esterilizar el aire ambiente ya que él creía que el aire ambiente contaminaba la cavidad abdominal. Sin embargo, actualmente sabemos que eso no pasa. En cuanto a la evolución que han tenido las técnicas en cuanto al neumoperitoneo vamos a ver que se han utilizado diferentes procedimientos a través de aguja de veres, portacad, catéter tenco y no fue hasta el 2001 donde Martínez Monive utilizó un catéter subclavio para realizar el neumoperitoneo y mayagoitia a través de una aguja de veres que realmente el procedimiento que nosotros hacemos a nivel institucional es similar a estos dos autores, sin embargo nosotros lo hacemos en quirófano y bajo sedación en el punto de palmer. Los objetivos del neumoperitoneo es recuperar de forma progresiva la presión intraabdominal, estabilizar forma y función del drafragma, alargar los músculos de la pared lateral del abdomen, aumentar el volumen de la cavidad abdominal hasta el 35%, realizar una adherencia o lisis neumática, mejorar la circulación porta mesentérica intestinal, así como mejorar el volumen linfático venoso y producir irritación peritoneal y vasodilatación local, lo que conlleve a una mejor cicatrización. El doctor León Gersach de Buenos Aires es el que más experiencia tiene, sobre todo en neumoperitoneo, ya que cuenta con el mayor número de casos y divide el neumoperitoneo en tres etapas, una que va hasta los 7 días, que tiene como objetivo realizar la lisis de adherencias, una que va hasta los 15 días, que tiene como objetivo mejorar la respuesta inmunitaria del paciente y la que conlleva hasta los 90 días, que es lograr todos los objetivos que les acabo de comentar con anterioridad y que se realice una distensión franca de la pared y de la cavidad abdominal. Sin embargo, actualmente tenemos lo que se llama neumoperitoneo abreviado, que es la adyuvancia con ambas herramientas, tanto neumoperitoneo como con toxina botulínica tipo A, que sobre todo hace que este neumoperitoneo pueda ir de 10 a 15 días con el mismo resultado de los objetivos que nosotros deseamos. Aquí vemos uno de los videos, donde, como lo hacemos en nuestra institución, hacemos la incisión en punto de palma, introducimos la aguja de veres, venciendo las resistencias de la pared abdominal, hasta llegar a la cavidad, hacemos la prueba con una gota de agua para ver si estamos dentro de la misma. Posterior a ello, introducimos la guía metálica del catéter subclavio Gracias. Ahí estamos introduciendo la guía y con técnica de Sellinger vamos a meter de forma posterior el dilatador y finalmente el catéter sin dejarlo de fijar. Como bien lo comentábamos el paciente está bajo sedación así que ya fijado el catéter lo que vamos a realizar es que el paciente se siente sobre todo para empezar la insuflación inicial que generalmente por ejemplo nosotros en donde estamos realizamos la insuflación inicial a 500 milímetros cúbicos sin embargo aquí sí es importante tener al paciente sentado para evitar un reflejo vagal. En la institución nosotros realizamos una radiografía intraoperatoria para poder completar el nomoperitoneo sin embargo de acuerdo a la literatura la radiografía también se puede realizar de forma posterior a hacer una insuflación inicial de mil centímetros cúbicos y completar la insuflación con el paciente siempre sentado de dos mil a cuatro mil centímetros cúbicos. El nomoperitoneo de mantenimiento se debe de hacer insuflaciones de mil a dos mil centímetros cúbicos de acuerdo a la tolerancia del paciente. El paciente si te refiere que tiene dolor abdominal o malgia lo que vamos a hacer es detener el nomoperitoneo y continuarlo hasta el siguiente día. De acuerdo al tiempo establecido va a depender del tipo de hernia que tengamos. En cuanto a hernias inguinales va de nueve a quince días, en cuanto a hernias ventrales de veintiuno a treinta días. Sin embargo decíamos que de acuerdo al nomoperitoneo abreviado podemos llevarlo hasta quince días. Aquí hay tres escenarios ya cuando el paciente es insuflado por primera vez. Uno, que el paciente pueda quedarse hospitalizado mientras nosotros realizamos el nomoperitoneo a los quince días y poderle realizar la reconstrucción de la pared abdominal. Otro, que lo estemos citando día a día para que finalmente le hagamos nosotros el nomoperitoneo y tenerlo en vigilancia. O el tercero, que es aquí como lo vemos en el video, donde nosotros enseñamos al familiar a realizar sobre todo el nomoperitoneo y que lleve un registro diario de cuánto ha ingresado a la cavidad. Esto sobre todo va a depender del tipo de pacientes, así como también de la economía, sobre todo la distancia o del apoyo familiar que puedan tener los pacientes. Vemos aquí una tomografía pre-neumoperitoneo y pos-neumoperitoneo. Vemos ahí que sobre todo el contenido de la cavidad regresa automáticamente cuando hay un buen neumoperitoneo. Lo que decíamos en representación del doctor Tomás Ibarra, pero con neumoperitoneo, el acortamiento del diámetro transverso de las placas laterales, así como la elongación como lo vemos abajo, que es en promedio con una ganancia de 5 a 6 centímetros. Rápidamente aquí una tomografía de la misma paciente donde vemos pre-infiltración y pre-neumo a una tomografía pos-infiltración y pos-neumo, que nos va a dar la pauta y la decisión para hacer la reconstrucción dinámica. Y finalmente, operar a un paciente portador de una hernia con pérdida de dominio, sin una adecuada preparación, conducir al fracaso en la reparación, exponer al paciente a complicaciones graves. ¿En qué pacientes nosotros sometemos a infiltración de toxina y a quienes con neumoperitoneo abreviado? Infiltración en aquellas hernas mayores de 10 centímetros sin pérdida de dominio y el neumoperitoneo abreviado a aquellas hernas mayores de 10 centímetros con pérdida de dominio. En cuanto a conclusiones, la utilización de estas dos herramientas de forma simultánea potencializan los efectos una de la otra. Nosotros para el neumoperitoneo abreviado en el día 1 aplicamos la toxina botulínica tipo A, en el día 14 el catéter para el neumoperitoneo preparatorio progresivo y en el día 28 se le realiza la reparación de la pared abdominal. En cuanto a las conclusiones de la plática, vamos a tener que este tipo de procedimientos no debe utilizarse de forma indiscriminada ya que se trata de medidas adyuvantes que tienen que complementarse para sobre todo llevar un procedimiento quirúrgico óptimo. Y en cuanto a la experiencia interinstitucional, les presento aquí un caso clínico de un masculino de 40 años que tiene como antecedente ser diabético y entre sus antecedentes quirúrgicos de importancia es una laparotomía con múltiples lavados quirúrgicos secundario a una pancreatitis hemorrágica y que requirió de múltiples cambios de sistema VAC generando una hernia con pérdida de dominio como vemos en la imagen, el cual fue sometido a un neumoperitoneo abreviado como bien lo comentábamos con los tiempos de día 1 a día 14. Aquí vemos su tomografía, igual pre-infiltración y pre-neumoperitoneo a la tomografía, post-infiltración y post-neumoperitoneo. Si vemos uno de los objetivos de, como bien lo decimos, del neumoperitoneo es la adherenciólisis neumática. Sin embargo, a veces algunas adherencias llegan a quedar en la pared abdominal. Vemos aquí que el paciente fue sometido a una reconstrucción dinámica de pared al día 28. Vemos ahí el saco. El paciente, de acuerdo a estas adherencias que les comentaba, tuvo una enterotomía advertida y se le realizó en el mismo tiempo quirúrgico una resección intestinal más una entero-enteroanastomosis lateral-lateral mecánica. Vemos aquí el cierre de la línea media sin tensión y finalmente colocamos una malla on-lay interoblicua con la reinserción de este oblicuo y finalmente, pues el paciente tuvo una evolución post-quirúrgica adecuada. Y pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Les dejo ahí mis datos. Y nada más. Perfecto, Ana. Muchas gracias. Ha estado excelente la revisión que has hecho en cuanto a la técnica. Sobre todo aclarar, es importante que como cirujanos y residentes conozcamos la técnica, el medicamento que se está utilizando. Es importante saber las dosis, que no es igual, las diferentes marcas, que cada una es diferente. Y el caso es espectacular porque nos va a generar discusión. Voy ahora a darle paso al doctor Bueno para que presente su caso y nos dé su punto de vista como experto y ya luego todos podamos discutir. Y también nos interesa que Ana Centeno nos comente sus preguntas y las dudas que tenga y entre todos pues vayamos ganando. Bueno, antes de empezar, yo quería agradecer a la organización, a Carlos y a Rafael, por brindarme la oportunidad de contar nuestra experiencia y en ese sentido la invitación os la agradezco de verdad. También trasladaros que yo creo que este tipo de sesiones o de fórum entre residentes yo creo que hay que importarlo y en ese sentido me tomo nota porque yo creo que es muy interesante y muy importante actualizar conceptos. Bueno, después de la magnífica presentación de la doctora Ana Rosales, la verdad que a mí me queda poco que añadir, pero bueno, sí que es verdad que prácticamente en el 80% coincidimos en lo que es el protocolo de la toxina botulínica y en neumoperitoneo, sobre todo en resultados, pero yo cuando me invitó Carlos y me escribió para participar como para dar nuestra opinión, yo lo quería sobre todo centralizar en un caso clínico, yo creo que así podíamos aprender un poquito más, incluso actualizar y dar mucho juego luego para un debate, que no soltar otra vez diapositivas y diapositivas con teoría como cuento que la doctora Rosales ya nos ha explicado. Os voy a presentar un caso clínico que precisamente es muy reciente, al paciente le dimos de alta la semana pasada y es un varón de 75 años, como antecedentes importantes pues es cardiópata y como antecedentes quirúrgicos destacar, aparte de neoplastias, apendicectomías, etc., me centro en la hernia de hiato porque es un paciente que padecía de reflujo, se le operó de una hernia de hiato, recidivó la hernia de hiato porque el paciente a los 3 años volvió a tener otra vez sintomatología de reflujo, se le reoperó con una gastrectomía en Iderrux y a partir de ahí se complicó esa segunda intervención, se visceró y al final se dejó un abdomen abierto después de múltiples intentos de cierre de pareja abdominal en urgencias. Ya sabéis todos que la posibilidad de hacer una terapia de presión negativa, incluso las complicaciones que pueden acaecer cuando cerramos un abdomen abierto de toda la pared abdominal, pues yo creo que todos tenemos casos por el cual la pared abdominal que se crea desde luego es una hernia ventral planeada y en este caso ahora veréis que es remitido de otro hospital al hospital de referencia nuestro, a la FE, y como no, estudiamos con un TAC de Valsalva al paciente. Bueno, este es el paciente, veis que es una hernia comprea a domicilio, prácticamente es una, según la clasificación de la European Hernia Society, es un M1, casi M5, como veréis luego en el TAC, y lo que sí os convenía comentar es el TAC preoperatorio que realizamos, es este. Veis que el defecto prácticamente rompe ya en M1, rompe ya subsifoideos, veis ahí el saco, el gran saco herniario, veis la distancia de separación entre ya ambos rectos, son rectos muy delgados, los veis aquí, este es el recto derecho, el recto izquierdo prácticamente ha desaparecido, todo esto lo ha provocado el cierre de la terapia a presión negativa durante varios meses, veis que hay una capa de piel prácticamente adherida a todos los intestinos, lo que quiero es que os quedéis con esa imagen de una rotura, prácticamente está abierto toda la pared afuminal, y lo único que se respeta es este M5 aquí que parece conservado, hemos ido al TAC de arriba a abajo. Os quería mostrar el protocolo que utilizamos allí en el hospital, en el hospital la FE, por el cual, pues bueno, hablamos con radiología, el servicio de radiología, y desde hace ya muchos años estamos utilizando este protocolo que ya viene seriado en todos los TAC de pared afuminal que pedimos, son TAC de pared afuminal en Balsalva, que se solicitan, y como veis, pues bueno, ya está estructurada la clasificación de la ventración, los diámetros de orificio herniario, de saco herniario, el volumen, que es muy importante, como ha dicho la doctora Rosales, para el tema del neumoperitoneo, y el TANACA, el índice de TANACA, ya nos viene reflejado, que no es más que la división entre el volumen de saco herniario y el volumen de cavidad abdominal, esa razón es el 22% que veis aquí. Y veis que luego la conclusión que nos coloca, o que nos dice el radiólogo con el TAC, es precisamente la clasificación acorde a la EHS. Esto es un ejemplo, no es el paciente, el TAC del paciente es este, veis como es una M1, M4, V3, veis los diámetros de orificio herniario, donde veis ya un diámetro transverso de 19 centímetros, es decir, casi, casi, rojamos 20 centímetros, por lo cual es V3 de sobra, casi, casi V4, aunque no existe, pero casi, casi, lo podríamos plantear como V4, y los volúmenes importantes para calcular el TANACA, que es un 112%, es decir, este paciente tiene casi más fuera que dentro, de su cavidad abdominal, ¿de acuerdo? Lanzo, por tanto, esta pregunta a través de Isabel, ¿cómo prepararías al paciente el caso clínico? Y, bueno, contestad lo que creéis que se debería hacer, TAC abdominal preoperatorio con Botox un mes antes de la cirugía y neumoperitoneo preoperatorio, sin TAC abdominal preoperatorio, pero aplicación del Botox y el neumo, el TAC abdominal con el Botox un mes, pero no haría falta el neumoperitoneo, o, al contrario, el TAC abdominal preoperatorio, pero, instalación de aire con neumoperitoneo, pero sin Botox. Bien, perfecto, un 92%. Las preguntas no son absolutas, es decir, todo depende mucho de los medios que tiene cada uno, eso está claro, en su hospital, ¿no? A lo mejor, por la pregunta, por la tercera respuesta, posiblemente, si el paciente, si el médico o el cirujano solamente tiene Botox, pues intentaría con Botox, ¿no? Y si no sabe neumoperitoneo o no ha colocado neumoperitoneo nunca, pues, bueno, en toda ocasión se pone el Botox. Pero, bueno, yo creo que es el ideal, el caso ideal para presentar una combinación de ambos métodos en lo que se llama el neumoperitoneo abreviado, según ha comentado antes Ana. ¿Vale? Yo quería también compartir las indicaciones de ambas técnicas preoperatorias en nuestro hospital. Es decir, ya digo que Ana ha comentado un poco su experiencia y yo creo que en este algoritmo quedará bastante claro. Mandatorio el TAC de pared abdominal con los diámetros de defecto herniario y los volúmenes para calcular el índice de Tanaka, y se nos pueden dar dos situaciones. Si es que un índice de Tanaka por debajo del 20%, podríamos obtener que los diámetros transversos en el defecto son por debajo de 11 o 12 centímetros. Es decir, serían un V1, V2, o en este caso sería V1, V2 o rozando V3, ese V3 entraríamos con los 10 centímetros aproximadamente, pero nosotros a partir de los 11 o 12 centímetros ya es cuando nosotros barajamos el tema de la colocación y de la administración de la toxina botulínica un mes antes. Si nos vamos a la definición de hernia con pérdida de domicilio, hay muchos autores que lo catalogan con un índice de Tanaka del 25%, pero también hay autores que lo catalogan con un 20%. En nuestro caso también lo catalogamos con un 20% y necesitamos la combinación, en este caso la aplicación de toxina y neumo, un mes antes la toxina de modo ambulatorio, se administra el paciente, y 10 días antes aproximadamente, es decir, esto puede bailar con lo que os voy a decir a continuación, puede bailar, pero aplicamos o administramos el aire con insuflaciones diarias. Y normalmente realizamos un TAC de control el día de antes de la intervención para chequear las diferencias o las diferencias que han existido entre los volúmenes y los diámetros. Esta es la técnica de infiltración de la toxina botulínica, que bueno, no me voy a repetir porque es la misma técnica del protocolo de Tomás Ibarra Hurtado, sabéis que hay dos modos de instilar la toxina, uno es el método de Smith, de Smooth, que es más de la escuela más americana, más anglosajona, y tenemos el modo de Ibarra Hurtado, que son más, los que lo utilizamos, somos más los hispanohablantes, si se puede entrecomillar. Nosotros utilizamos también el Disport 500 unidades, como ha mencionado antes la doctora Rosales, 50 unidades en cada punto, por tanto son 5 puntos unilaterales con controles electromiográfico y ecográfico. Vital el ecográfico, y luego podemos discutir si es tan fundamental electromiográfico. Localizamos los tres planos musculares, nosotros infiltramos en las tres capas musculares laterales, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso, y comprobamos el sitio de mayor amplitud electromiográfica con la onda que nos obtiene precisamente la electromiografía. Y es ahí, sobre todo en casos de atrofia o de denervación, recuerdo en muchos casos de ventraciones laterales con atrofias de la musculatura lateral, donde creo que puede ser útil para intentar buscar el mayor punto eficiente de la infiltración del Disport en este caso. Os comentaba el volumen del neumoperitoneo, la duración del neumoperitoneo. Nosotros hemos intentado reflejar de una manera objetiva cuánto tiempo hay que instilar aire y qué volumen hay que instilar. Es decir, si uno lee la bibliografía, sí que es verdad que hay mucha experiencia de gente, de médicos y cirujanos que utilizan el neumoperitoneo, pero no existe un valor objetivo, no existe un criterio objetivo para poder decantar el cuánto ingreso de aire en esta cavidad abdominal, porque cada paciente es un mundo, cada cavidad abdominal es un mundo, cada hernia es un mundo y por tanto la única manera objetiva es intentar trasladar el volumen que necesitamos instilar en comparación con el índice de Tanaka. En ese sentido, nosotros desde hace ya tiempo en la unidad lo que estamos utilizando es tres veces el volumen del saco herniario que tenemos en el TAC, en el resultado del TAC. Todo esto lo transformamos, lo multiplicamos por tres y ese es el volumen que vamos a ir instaurando en la cavidad abdominal al paciente, de tal manera que con eso intentar asegurarnos la imposibilidad de que el paciente nos haga una presión intradominal o una hipertensión intradominal o una enfermedad restrictiva seria pulmonar. Y la duración del neumoperitoneo también dependerá de la tolerancia al paciente, pero aproximadamente colocamos un litro al día, por lo cual depende también del volumen global. Si vamos a poner 10 litros, lo normal es estar 10 días. Eso es un poco, es un planning del cómo administrar y qué cantidad administrar de neumoperitoneo. Por tanto, os vuelvo a poner el TAC de pareja abdominal del paciente que habéis visto en el vídeo primero y veis que el volumen de saco herniario es de 6 litros aproximadamente y tenemos un Tanaka de 112. En principio, por tanto, sí que sería indicativo de toxina botulínica, según el organigrama que habéis visto de nuestra unidad y también sería para colocar, para administrar neumoperitoneo. Por tanto, yo os planteo ahí en la sala, Isabel, qué volumen total de neumoperitoneo se pondría o podríais colocar en ese caso, viendo lo que estamos diciendo. 2 litros, 4 litros, 8 litros o 16. Yo me decantaría más hacia los 16 litros. Ya digo que no son términos absolutos, pero yo creo que 2 litros, 4 u 8 se quedan cortos para intentar que luego ese contenido herniario nos vuelva otra vez. Recordar que son prácticamente un 112 de Tanaka. Es decir, eso es que hay más contenido intraabdominal fuera que dentro. Por tanto, yo creo que 2, 4 u 8 se quedan cortos. Nosotros colocamos entre 16 y 18 litros porque hay que contar en que a cuanto más días tardemos en colocar o en la duración del neumoperitoneo, la reabsorción peritoneal es aproximadamente de 250 centímetros cúbicos diarios. Por tanto, entre 4 y 5 días, un litro nos puede desaparecer por la reabsorción peritoneal. Por tanto, nosotros en este caso, inyectamos durante 17 días 17 litros. O sea, aproximadamente poníamos 500 por la mañana y 500 por la tarde en dos turnos. Esa es la técnica que la ha contado Ana anteriormente. No me voy a parar, pero bueno, más o menos que veáis que a este paciente se le estuvo administrando 17 litros en la cavidad abdominal. Luego podemos discutir un poco las molestias, los efectos secundarios, etc. Es un vídeo interesante del TACPOST. Bueno, veis el PRE y el POST. Prácticamente veis todo el contenido herniario. Cuando hemos utilizado las dos técnicas, veis que ha habido adhesiolisis importante de toda la cavidad abdominal. Veis la elongación que existe a nivel muscular, lateral. Veis cómo se ve claramente en las mismas tomas del TACPOST y POST. Y veis ese nuevo espacio. Fijaros cómo ha encogido toda esta cantidad de volumen intra, que estaba casi todo fuera. Se nos ha ido a empacar aquí prácticamente con el aire. ¿De acuerdo? Por tanto, yo quería lanzar únicamente ya para acabar, qué técnica hubiese realizado. un TAR, un RIVES, o una técnica supraponeurótica. A ver qué opináis. Esto ya depende... Bien, bueno, prácticamente estoy de acuerdo con todas las contestaciones. Todo depende un poco de lo que nos haya dado, lo que nos haya cedido el compartimento abdominal. Por tanto, yo podría... La más frecuente en este caso el TAR, perfecto. Una separación anterior de componentes también podría ser, en este caso, indicada. El RIVES, a lo mejor, nos quedaríamos un pelín cortos y tendríamos que puentear. Pero bueno, no habría problema. Yo creo que esta pregunta es muy abierta y las respuestas pueden ser cualquiera. Lo que me ha gustado es que la supraponeurótica no la ha utilizado nadie en el sentido de que, aunque sea una de las más frecuentes que todavía muchos hospitales realizan en la reparación de la ventracción, pero sí que es verdad que, bueno, en este caso nosotros realizamos una separación anterior de componentes porque, bueno, normalmente en nuestro hospital ya tenemos una tradición de hace mucho tiempo con esta técnica, el SAC, y en este caso, pues bueno, veis ahí el flap del oblico externo de este lado, los drenajes y cómo una malla a nivel pre-facial nos sirvió para tapar todo el defecto. Este es el aspecto del final de la intervención. Visteis el antes y veis ahora el después. Y nada, bueno, nosotros colocamos un apósito de presión negativa, de terapia de presión negativa, precisamente profiláctico, para luego evitar complicaciones de la herida. Y gracias de verdad por la invitación. Excelente, José. De verdad que el caso que has traído era bastante representativo de la importancia de cómo es bueno conocer y utilizar estas técnicas de neumoperitonea y Botox, porque una sola, sin duda, se queda corto. Yo quisiera ahora aprovechar, pues para modo de discusión y que todos ganemos y sea lo más dinámico, creo que de las preguntas que han hecho en el chat, ya hemos aclarado que la infiltración del Botox la realizan en el músculo, porque puede ser, cuando se realiza, hay que tener cuidado de no hacer uno pre-facial, sino en el músculo como tal, me pareció que es cuando lo, cuando inyectaban allí y la gran mayoría utiliza los cinco puntos, según la referencia, aunque hay grupos, que los que no utilizan los 500 unidades de Botox y los que utilizan las 300 colocan 100, 100 y 100 en cada músculo. Eso lo podemos comentar con la experiencia de cada uno. Yo quisiera que Ana nos comentara un poco cómo realizan la técnica del Botox y el neumoperitoneo en su centro, así a breve para ir luego discutiendo con cada uno. Pues perfecto, porque he visto que uno de los, un compañero ha hecho también una pregunta sobre la técnica que ha utilizado la doctora Rosales. Aprovecho y me presento, yo soy Ana Centeno, del Brogi. Nosotros sobre todo tenemos experiencia con la técnica del neumoperitoneo. Todavía no hemos podido empezar con la técnica del Botox, estamos teniendo algunos problemas con farmacia, es algo que tenemos muchas ganas de empezar, tenemos el protocolo y cuando podamos lo pondremos en marcha. Y uno de los compañeros ha preguntado si siempre se hace en el punto de palmer, que creo que la doctora Rosa les lo ha explicado así. Nosotros, la verdad que lo hacemos guiado por TAC, lo colocan ahora mismo, lo colocan los radiólogos y no, bueno, el paciente está despierto y la mayoría de veces sí que es verdad que es en el punto de palmer, aunque en función de la anatomía y el defecto que tiene el paciente se suele adaptar. Y quería aprovechar y también dar a la doctora Rosales si ellos siempre lo realizan en quirófano o si también han realizado alguna vez la colocación eco-guiado o radio-guiado, como hacemos nosotros, porque claro, hasta ahora no hemos tenido complicaciones, pero sí que es verdad que en un ambiente seguro que se minimizan las complicaciones. En cuanto a la realización del hemoperitoneo, sí lo realizamos en quirófano bajo sedación con el paciente y sí en cuanto al punto de palmer, pues lo realizamos ahí porque es el punto más seguro. Sin embargo, como bien lo dijo usted, doctora, pues en realidad aquí se puede realizar en función de obviamente la hernia que tenga el paciente, así como los antecedentes. Excelente. Hay una pregunta para el doctor Bueno del caso y me parece muy interesante, tiene mucho sentido, que es en ese señor que tenía la pérdida de domicilio, la ventracción iba por encima de la aponerosis, ¿habían asas allí? ¿Cómo realizaron la colocación de ese catéter? ¿O cómo seleccionaron el punto? Muy buena pregunta, porque sí que es verdad que nosotros también nos basamos en el punto de palmer, que es más o menos el teóricamente oficial, en el hipogón de izquierdo. Hay casos muy especiales, como estas pérdidas de domicilio tan tremendas, que nos apoyamos en el radiólogo. Sí que es verdad que nosotros, con 112 pacientes que llevamos con la técnica combinada, con el hemoperitoneo abreviado, prácticamente os puedo decir que el 80% lo hemos colocado a pie de cama con el paciente y con anestesia local. A una pregunta que me pareció muy importante en el chat, es las pruebas de función respiratoria y las medidas de la presión intraabdominal durante la cirugía. ¿Lo realizan de forma rutinaria a pacientes seleccionados o cómo lo hacen? El paciente va a una valoración por el equipo de neumología, se le hace una estirometría y en el momento en que el neumólogo nos da luz verde, al paciente ya le hacemos toda la programación quirúrgica. No hemos tenido un caso en el cual tengamos que medir la presión intraabdominal. A mí me tocó estar en Chile en 2012 con el equipo del doctor Rapoport, Jaime Carrasco y Marco Albán, ahora expresidentes de la Sociedad de Pared de Hierna de Chile. Ellos, en sus primeros casos, sí medían incluso la presión intraabdominal y el perímetro abdominal. Se ha demostrado que no hay cambios importantes porque la insuflación del neumoperitoneo es gradual. Entonces, esa misma insuflación de los 500, 800 o los 1000 CC va adaptando a ese organismo, le va recuperando esa cúpula diafragmática, y va haciendo que se reduzca el edema, tanto linfático como de la parada intestinal. Entonces, la realidad es que no lo hacemos. No sé si el doctor José Bueno mida presión intraabdominal, pero nosotros en el hospital no lo hacemos, pero sí mandamos al paciente con el neumólogo para la patología respiratoria y las condiciones ventilatorias que el neumoperitoneo le va a provocar. Nosotros controlamos sobre todo la PIA a la hora del quirófano, cuando le damos al paciente a la intervención quirúrgica. Normalmente no hacemos tomas diarias de PIA. Hay otros grupos que sí que la realizan, casi siempre sondan al paciente, sondan vesicalmente al paciente para poderlo hacer. Pero bueno, nosotros siempre cuando vamos de camino al quirófano, ¿no? Y en quirófano lo realizamos. Vale. Con la opción de esta pregunta, de las pruebas funcionales respiratorias, cuando preparáis a los pacientes con toxina o neumoperitoneo combinado, la tenéis unas semanas hasta que llega el momento de la intervención quirúrgica. En ese periodo de tiempo, ¿realizáis algún tipo de prehabilitación al paciente para optimizarlo y que llegue mejor a la cirugía? Sí, sí, sin duda. Basamos sobre todo el tema del triflo y luego hay rehabilitadores también que pueden ayudarnos a ese caso, ¿no? Pero bueno, normalmente con el triflo, probando el tema, lo de las bolas, que creo que sabéis todos, con eso insistimos muy, muy mucho, ¿no? Igual que también podíamos hablar del profilaxis antitrombótica, que creo que en ese sentido el doctor Reynoso estará de acuerdo conmigo, que también es muy importante, ¿no? Con la heparina, solemos colocar una heparina bajo peso molecular y colocar, administrar medias al paciente, porque sí que es verdad que a medida que el pseudoembarazo avance, sí que es verdad que la movilidad no es tan activa dependiendo de cada paciente, según los factores de riesgo cardiológicos que puedan tener, o dependiendo si son pacientes ya de mucha edad o no, ¿no? Por eso la movilidad también es importante. Vale, excelente. Ahora quisiera hacer una pregunta que a mí en su momento, cuando inicié con la técnica, me generaba dudas, y creo que cuando lo explicamos también hay personas que no le puede quedar claro, me gustaría saber cómo lo hace el equipo de Ana Centeno, Ana Rosales con el equipo del doctor Reynoso, y el doctor José Bueno. Cuando hablamos de 18 litros, puede haber personas que piensan que colocamos 18 litros, o los dos, o cuatro de una vez en una sola tanda. Entonces, ¿cómo llegan hasta esos 18? ¿Se ponen 18 de límite y van 500, 500 milimiliarios hasta que llegas al 18 y lo vas manteniendo? ¿O cómo lo hace cada... Ya calculamos el volumen que queremos y cómo lo administramos en ese paciente? Porque puede existir la duda que tienes que poner 8 litros o 4 al día y no, es fraccionado, ¿no? Si no me equivoco. Sí, bueno, si queréis participar. En mi caso, por ejemplo, como he expuesto en el caso clínico, lo que hacemos es... Son tandas de 500 centímetros cúbicos. Turno de mañana, turno de tarde. El paciente no tiene por qué estar ingresado. Es decir, muchas veces lo que hacemos es colocar el catéter y el paciente puede ser... Pasa una noche, queremos que siempre pase una noche mínimo de estancia nocturna, pero luego el paciente puede hacerse a nivel ambulatorio a través de vías consultas externas. Lo que sí que es verdad es que no le damos la responsabilidad a la familia de que lo haga la familia. Siempre hay una cobertura sanitaria, ¿no? Y nosotros vamos haciendo tandas de 500 y vamos en un protocolo, apuntando en un papel, el paciente se lo lleva y es un protocolo por el cual el paciente va anotando por si nosotros llevamos otra cuenta aparte y se sabe perfectamente qué día se le ha puesto 400, qué día se le ha puesto 600 o qué día. Pero normalmente son 500, para redondear, porque es la única manera de llegar al final al neumoperitoneo que hemos hablado abreviado. Es decir, yo entiendo neumoperitoneos de 30 días, pero sí que es verdad que someter al paciente 30 días con este pseudoembarazo, pues bueno, yo creo que aunque sea de una manera más trasladable, el paciente lo aguanta mejor porque es mucho más progresivo, pero yo creo que tampoco el sistema puede aguantar estar 30 días con un paciente con un neumoperitoneo y yo creo que en ese sentido, una vez calculado el volumen global, prácticamente al litro diario. Eso es un poco de diferencia. ¿Y ustedes, Ana Centeno, cómo lo hacen? Nosotros trabajamos muy estrechamente con los compañeros de hospitalización a domicilio y la verdad que en los últimos dos años, más o menos, yo creo que la mayoría que hemos hecho los hemos hecho como en régimen ambulatorio y los compañeros de hospitalización a domicilio van una vez al día al domicilio a hacer la insuflación. Generalmente insuflamos entre 600 y 1 litro al día y rara vez insuflamos menos de 14-15 litros. Sí que es verdad que hacemos una previsión de cuánto va a necesitar ese, en función del índice de Tanaka y del estudio radiológico, cuánto va a necesitar ese defecto, pero rara vez hacemos una técnica de neumo para insuflar menos de 13-15 litros que suelen ser pues esas dos semanas. Y sí que es verdad que hacemos como el doctor Bueno, la primera noche también por prudencia está en el hospital generalmente el paciente y al día siguiente que ya se ha hecho la primera insuflación y se ha comprobado la tolerancia van a domicilio. A veces por tolerancia del neumo los últimos dos días ingresa el paciente, pues un poquito también en función del tipo de paciente, la tolerancia, como esté en casa y como tenemos los compañeros de hospitalización de domicilio que van cada día, si el paciente no lo está tolerando, lo ingresamos, pero generalmente. Muy bien. Ahora quiero hacer una pregunta a Ana y a Ricardo que es muy interesante. Cuando realizan el neumoperitoneo y el botox hablaron, Ana lo comentó en su presentación lo del aire y si era a través de una esponja o filtros. ¿Es importante utilizar filtros para la colocación del neumoperitoneo como lo realizan en los demás centros y que piensan ¿qué ocurre cuando un paciente aparece el enfisema? ¿Tengo que parar? ¿He perdido? ¿No puedo volver a hacer neumoperitoneo o me paro y puedo continuar con la técnica? ¿Cuál es la experiencia con eso, Ana? ¿Filtros de aire y qué hacer cuando el paciente tiene enfisema y tiene dolor? Ana Rosales y Ricardo. Bien, la voy a contestar yo. antes hacemos como lo comentó Ana nosotros una vez que el paciente le ponemos el catétero de neumoperitoneo ya lo dijo es en criófano de conservación el paciente igual que Ana y el doctor bueno se quedan una noche hospitalizados y si nosotros vemos que el familiar lo puede inflar sin ningún tipo de error y con seguridad este paciente lo mandamos a su casa y el familiar lo insufla hace un registro en una libreta y al paciente lo internamos dos días antes de la cirugía probablemente para una no ataque de control y ver si hay que hacer alguna actualización en cuanto a laboratorios hemos tenido un caso de un paciente que lo tuvimos que dejar hospitalizado los 15 días del neumoperitoneo pero fue por cuestiones de traslado eran dos o tres horas de su casa al hospital y la situación económica al paciente no le ayudaba en esas situaciones nosotros hablamos con el área de gobierno del hospital y pedimos autorización para que el paciente se quede 14 días quizás sea algo necesario pero por el escenario del paciente lo tenemos que dejar pero la gran mayoría de los pacientes se han inflado por sus familiares evidentemente se les deja una línea telefónica abierta las 24 horas que es exclusivamente para los pacientes de parada abdominal y tienen cita abierta a urgencias en la mañana en la tarde en la noche y fin de semana son captados por los residentes y ellos nos avisan a nosotros si se tiene que internar el paciente se internará para darle algún seguimiento si el paciente llega a tener enfisema lo que puede pasar es que el catéter se haya movido y haya quedado en tejido sedería subcutáneo entonces tenemos dos opciones recolocar el catéter quizá introduciendo la guía metálica a través de la luz del catéter y luego avanzar el catéter para estar seguros que está en cavidad evidentemente tomar un estudio de imagen en este caso será una tomografía y una vez que verificamos que el catéter está completamente adentro podríamos continuar con la insuflación del neumocritoneo solo hemos tenido un caso y fue un paciente que nos pidió un apoyo en la ciudad de Puebla al norte de la Ciudad de México en el cual se hizo un enfisema subcutáneo pero no fue muy representativo y uno de los lúmenes de las perforaciones del catéter sí estaba en la cavidad por lo tanto una parte se inflaba la cavidad y la otra parte que no fue muy importante si se iba a tejido subcutáneo y uno de los límites que tenemos para dejar de insultar al paciente es cuando él tiene dolor en ese momento nosotros dejamos de insuflarlo lo dejamos descansar y quizá le decimos que en casa a las 4 a las 6 horas vuelvan a intentarlo tuvimos un caso de una paciente en la que no le pudimos hacer el neumocritoneo porque prácticamente había muchas adherencias en la cavidad era un abdomen prácticamente congelado le inflábamos 20 cc de aire y la paciente generaba muchísimo dolor en esa paciente lo suspendimos y esa paciente no se pudo llevar a cabo la cirugía formal esa paciente está pendiente de otro hospital pero nosotros a diferencia del doctor bueno nosotros inflamos mil por aire digo perdón mil de aire por día a menos que el paciente tenga una restricción y solo llegamos a 600 ahí lo dejamos e intentamos el siguiente día o el familiar en casa vale muy bien Ricardo yo quisiera ahora un poco como ya vamos acercándonos al tiempo final quisiera que Ana nos diera sus preguntas sus valoraciones como residente de la sesión y todo esto para que vayamos un poco finalizando y repasando los conceptos final Ana Centeno genial pues he ido apuntando algunas que han comentado los compañeros por el que a mí también me habían surgido la primera es para el doctor bueno ha habido un compañero que he comentado y la verdad que viendo las dos presentaciones a mí también me ha surgido si alguno de los panelistas tiene alguna experiencia en el uso del botox en abdomen abierto en contexto de una cirugía de control de daños es decir no en régimen programado sino en un caso como este si yo puedo comentar que lo utilizamos dos en dos ocasiones es una de modo anecdótico lo que pasa que sí que hay que tener en cuenta el efecto máximo que se consigue con una toxina botulínica tipo A el problema viene en que tú para poder conseguir un tiempo importante de efecto necesitas que transcurran varios días en ese sentido con la urgencia abdomen abierto muy difícil muy difícil compatibilizarlo pero lo hicimos dos veces y bueno no medimos verdaderamente el efecto vale ¿alguna más Ana? sí los dos panelistas habéis comentado un poco las dos técnicas y sobre todo el doctor bueno sí que ha comentado el algoritmo que utilizáis en vuestra unidad de cuándo solo botox cuándo combinar las dos técnicas y a mí me gustaría mucho saber por qué no siempre las dos combinadas si es que tenéis registrado alguna complicación asociada al neumo o algún motivo por el que a veces no asociáis el neumo únicamente cuando no hay pérdida de domicilio la verdad que no vemos considerable el tema del aire es decir cuando existe una reintroducción a cavidad de un tanaka por debajo del 20% que lo hemos categorizado prácticamente por la experiencia lo que hacemos es administrar el botox sí que es verdad que el botox por ejemplo lo utilizamos a partir de los 11 centímetros de diámetro transverso recordar el algoritmo e incluso lo estamos utilizando cuando no existe pérdida de domicilio para intentar hacer el dow staging de la reparación es decir hemos visto que se pueden aplicar botox y evitarte la separación de componentes y poder cerrar una pared abdominal con un ribes por ejemplo y luego también el doctor Bueno ha comentado el uso de los apósitos tipo pico no sé si el doctor Reynoso o la doctora Rosales también los usan es que nosotros hemos empezado a usarlos de forma casi sistemática también en reparaciones de abdomen complejo y no sé qué experiencia tenían los compañeros de México para saber también su opinión pues en realidad nosotros si los llegamos a utilizar este usamos los sistemas este pico o los este provenac que realmente se los ponemos al paciente y hasta que los volvemos a valorar en la consulta valoramos el retiro del mismo aproximadamente a los 10 días pero sí o sea si se ha visto que si ayuda pese a que obviamente los pacientes tengan menor incidencia de seroma y por último la última cosa que quería consultar realmente también a todos los panelistas el protocolo de la bueno el protocolo de las imágenes de TAC la aplicación del TAC dinámico nosotros el protocolo que tenemos ahora mismo con los radiólogos no hacemos el TAC dinámico y me gustaría saber qué utilidad bueno qué os ha aportado en vuestra práctica habitual y también qué porcentaje sentís que cambiáis vuestra actitud en función de estas pruebas de imagen en mi caso es fundamental yo creo que el TAC si queremos administrar sobre todo sobre todo el neumoperitoneo yo creo que tienes que saber volúmenes si no sabes volúmenes sin practicar sin realizar un TAC es muy difícil saber si calculas un TAC es complicadísimo con eso te digo también el uso de la tomografía para el tema del voto es decir es lo mismo yo creo que es fundamental no se puede plantear un tratamiento combinado si no tienes un TAC yo lo veo mandatorio y la primera pregunta Ana perdona se me ha ido santo el cielo era sobre el uso del TAC dinámico eso es algo que todavía no hemos introducido y me interesa mucho saber qué opinión tenéis bien nosotros lo estamos haciendo como sabéis y nada en principio yo creo que también puede aportar su granito de arena y sobre todo también incidiendo del tema del valsalva es decir el hacer la maniobra del valsalva cuando al paciente se le hace el TAC yo creo que puede incluso expresar claramente el defecto en su máximo apogeo si se puede decir de esa manera porque un TAC en reposo es más complejo quizás de poder definir o de poder incluso luego con ello calcular volúmenes calcular yo siempre que se pueda valsalva es mejor que en reposo había una pregunta que hacían sobre el filtro de aire para la colocación del neumo nosotros sí que lo utilizamos porque tenemos la idea de que el aire que colocamos tuviera algún tipo de filtración existe la duda o no utilizamos un filtro de los que utilizan los oftalmólogos para la retina se adapta a la jeringa y se lo damos al paciente para que lo coloque y de ese modo el aire tenga un tipo de filtración de partículas no sé cómo lo hacen los demás compañeros sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo Rafael contigo nosotros también nosotros de este lado no usamos filtro creo que el único hospital y eso porque me lo han comentado es el hospital ahí el equipo del jefe de parámetros sí usan filtro pero la escuela mexicana no lo ha como establecido digo afortunadamente no nos ha tocado alguna complicación vale y una pregunta cuando están realizando el neumo aparte de la profilaxis antitrombótica con la heparina creo que es algo esencial todos lo realizan y eso está claro la prehabilitación al ser unos pacientes frágiles pluripatológicos multioperados a veces obesos estamos de acuerdo en que juega un papel importante aparte de esto dan antibióticos o no tiene sentido o no como lo realizan han tenido algún problema pues de infección del catétero fibrosis o en punto de entrada o algo no lo tenemos de manera rutinaria el uso de antibiótico al paciente además de la prehabilitación con el inspirómetro incentivo le agregamos un procinético porque evidentemente ese volumen de aire va a colapsar el estómago y al paciente le puede dar sintomatología tipo acidez y agregamos un inhibidor de bomba de protones y además agregamos vitamina C y vitamina A la vitamina C como creemos que va a favorecer el proceso de cicatrización por los efectos que tiene ese nivel y la vitamina A va a disminuir el efecto de los corticoides en cuanto a la respuesta metabólica a la lesión no sé si ustedes usan vitamina C y vitamina A no interesante que lo hayas mencionado de verdad Ana tenías una pregunta más me decían sí me queda perdonad porque al final he apuntado un montón de cosas muy interesantes y en uno de los casos clínicos la verdad que unas imágenes muy llamativas los pacientes que tienen defectos con estomas realmente o qué experiencia tenéis usando neumoperitoneo en este tipo de pacientes en nuestro caso la verdad que el estoma no es una toxicación pero desde luego es un handicap para el efecto verdadero de la toxina botulínica e incluso del neumoperitoneo así que es verdad que nosotros para los casos que hemos operado de los 114 que os he comentado antes prácticamente en 10 12 casos habría una colostomía creo recordar haciendo así un poco memoria rápida pero sí que es verdad que el efecto no es tenéis que entender también por la localización de la de la de la ostomía igual no da más de sí tampoco ahí a ese nivel hay ostomías que no están bien del todo realizadas están más a nivel rectal o más a nivel lateral etcétera yo creo que pierde un poco el efecto el efecto la toxina tener una ostomía pero bueno desde luego se puede utilizar como cualquier otro paciente perdón si me permite una pregunta para el doctor bueno adelante esos pacientes con estatus de ostomía los restituyen en el mismo tiempo de la pared normalmente lo que hemos operado lo que hemos operado son amputaciones abdomen perineales y son colostomías permanentes es decir normalmente solamente creo recordar un caso de los 114 creo recordar un caso donde se hizo a la vez todo el proceso es decir restauración del tránsito eliminación de la colostomía cierre de colostomía reconstrucción de tránsito intestinal toxina botulínica y neumoperitoneo lo que pasa que sí que es verdad que nosotros desde el punto de vista de combinar cirugías con mucha morbilidad de contaminación y infiltración con toxina y con neumoperitoneo la verdad que a la hora de colocar una prótesis una malla hay que ir siempre con un pelín de cuidado por el tema de contaminación sobre todo por la contaminación de la malla y un futuro biocir pero creo recordar que en ese caso fue bien excelente excelente punto de vista la cirugía va muy rodada va muy bien y puedes hacerlo pues mira te planteas la reconstrucción pues vas a colocar una prótesis que es una malla pero ese es un tema que deberíamos plantear en el futuro otro de mallas en campos contaminados que siempre genera mucha discusión en urgencias reparaste la hernia que estaba encarcelada porque estaba perforado no no tenía una peritonitis estaba contaminada y no he puesto malla entonces esa es otra sesión que a ver quién se anima y lo lanzo para que participen los demás y quiero hacer una pregunta que es muy parece muy lógica pero no la no la pensamos mucho que cuando hacemos el neumoperitoneo crece la cavidad abdominal pero también crece la ventracción hay algo que hagan para controlar alguna faja o algo técnicamente que hagan para evitar el crecimiento más del saco es difícil de controlar pero crecen las dos cosas y tratamos de aprovechar que crezca más la cavidad abdominal no sé si hay una recomendación que le dan a los pacientes utilizar una faja o un cinturón abdominal o algo muy acertada muy acertada la puntualización Rafael muy acertada porque el neumoperitoneo va de la mano de la faja abdominal es decir tú lo que vas a intentar es agrandar la cavidad abdominal no el saco herniario porque precisamente es la cavidad abdominal la que va a recibir el contenido que está afuera por tanto la faja abdominal va siempre asociada a la instauración de aire yo creo que es la mejor medida la compresión a ese nivel para que el aire se distribuya en la cavidad Ricardo Ana Rosales lo mismo lo mismo sí porque es algo como clave y nos sentamos en el neumoperitoneo pero se nos puede pasar de la mano eso de que el paciente tiene que estar con la faja para que el aire trate de estar dentro de la cavidad abdominal yo pues la verdad que estoy muy contento creo que hemos aprendido todos y nada seguir participando los esperamos los próximos el próximo jueves como ha dicho Carlos y de nuevo pues agradecer a Ricardo y a Ana a las doctoras Ana por su participación y nada doctor Bueno muchas gracias excelente su aportación sin más nada me despido que vaya muy bien a todos muchas gracias a todos gracias saludos gracias hasta luego bye